¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te debo tanto a ti Te debo tanto a ti Cambiaste mi desierto en un jardín Abrazame Continuiré Al altar Al luchar Sacrificar Vencer Recomenzar Fue bueno esperar Ahora no voy a fallar Pues conocí El amor que es de la fe Es el amor que viene libre la fe Te debo tanto a ti Gracias por ver Abrazame, abrazame, contigo iré a la altar, a luchar, sacrificar, vencer y comenzar. Amén.